Se acercan las vacaciones de invierno y te voy a dejar 5 recomendaciones para que viajes seguro. Revisá la documentación requerida, carnet de conducir, cédula, patente, seguro y BTV al día. Revisá tener el kit de seguridad completo y el matafuego vigente. Controla los fluidos y la presión de tus neumáticos. Si vas al sur, lleva la cadena reglamentaria para la nieve. Para mayor tranquilidad, pasá por nuestro service y empezá tus vacaciones con seguridad.